FM 89.1 Radio Universidad. Hola Rocío, hola Leo. Un saludo para toda la audiencia que está del otro lado. Bueno, para mí es un gusto estar en la radio acá podiendo hablar sobre lo que va a ser la, lo que es en realidad la Feria del Libro. Que bueno, por suerte otro año más donde la universidad tiene su stand y bueno, estamos ahí con muchas actividades que vamos a estar presentando. Bueno, y creo que no solo es para promocionar todo lo que ofrece la universidad, sino ya formar parte de la Feria del Libro y en un contexto en este año en el que está puesto en cuestionamiento la universidad pública y demás. Y cómo arrancó sobre todo la Feria del Libro, con muchas críticas al gobierno. Imagino que es una edición distinta, ¿no? Sí, totalmente. Es un año, como bien decís, muy especial por todo lo que está viviendo la universidad pública en general. Así que es una linda chance para también hacerle llegar por ahí a la gente externa a la universidad y mostrarle lo que es la Universidad Nacional de Amatanza con diferentes actividades organizadas por el ciclo de letras, presentaciones de libros que va a haber. Bueno, hoy, por ejemplo, a las 16 horas se va a estar haciendo una presentación de libro en el Auditorio Domingo Faustino Sarmiento. Ya te digo bien el nombre del libro. Es Deporte y Escuela, un puente necesario de Sandra Pinto, la Magister. Así que, bueno, no se lo pueden perder. Quien puede estar por ahí a esa hora va a poder presenciar en el Auditorio Domingo Faustino Sarmiento la presentación de este libro. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo te va? Leandro Cravi te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Leandro. ¿Todo bien? Digo, quizás siempre pasa esto, ¿no? De que hay que contar un poco más acerca de la universidad, sus actividades. Porque, digo, algunos piensan que, bueno, se dan clases en la universidad, se estudian carreras, pero también se produce material, se produce contenidos. Recién estabas diciendo, ¿no? Un material que puede llegar a ser clave para, digo, profes de educación física, gente que trabaja con los chicos en las escuelas con esta temática. Digo, todo el tiempo se va produciendo nuevos contenidos desde la universidad, se publican y es una forma también de poder plasmarlo en la realidad y verlo ahí en un stand, ¿no? Totalmente, sí. Como bien decimos, también, a ver, va a haber todo tipo de libros que tienen que ver con la universidad, que la gente pueda adquirir ahí a un precio muy accesible en el stand. Y también, bueno, informarse sobre todas las actividades que tiene la universidad, porque es como bien decías vos, la universidad no es que solamente es un lugar donde la gente viene, estudia una carrera y listo, sino también es un puente con la comunidad, con todo lo que son los cursos, los talleres, deportes, bueno, la radio también, la biblioteca, un montón de lugares a los que la comunidad pueda acceder, que quizás la gente externa de la universidad no conoce tanto y está bueno que conozca. Así que la verdad que en estas oportunidades nos gusta aprovechar para llegarle quizás al público externo de la universidad para que conozca bien todo lo que está pasando en la universidad y como bien decíamos, en un año tan importante con la lucha que está teniendo la universidad pública. Y es todo un evento, ¿no? La presentación, a mí me tocó estar en más de una y saber, ¿no? Que, digo, todo lo que se pone, la expectativa, también la emoción de los mismos autores, que es el momento de presentarlo públicamente, plasmarlo, digo, que esté ahí el libro, que tengas la posibilidad de mostrarlo, de regalarlo, de comprarlo, digo, está buenísimo y para aclarar, y también, digo, es un estímulo enorme para los mismos participantes de la universidad, ¿no? Así es, la verdad que las presentaciones del libro son como, va a haber una hoy a las 16 horas, las que le comentaba, y otra el viernes, que en breve se va a estar confirmando bien el libro a presentar. Yo le recomiendo a todo el mundo que nos siga en las redes sociales de Unlamp Socioculturales, que ahí lo vamos a estar anunciando y también vamos a ir anunciando todas las diferentes actividades que va a haber en nuestro stand. Bien, pero sí, las presentaciones del libro, como bien decías, son muy especiales y le damos mucha importancia. Bien, y también, digo, para el que está recorriendo la feria encontrar el stand de la universidad, es como, dice, ah, mirá, está la Universidad La Matanza, ¿no? Digo, y hace años, ¿no?, que la universidad viene estando presente en la feria del libro, con su propio stand, con su editorial, con todo el contenido que aparece desde la universidad. Así es, ya son varios años que, por suerte, la universidad es parte de la feria del libro, y la verdad que para nosotros, desde Socioculturales, Extensión, y bueno, la universidad es un gusto poder ser parte, también, como bien decíamos, ¿no?, para poder mostrar lo que es la universidad, quizás ese público que no la conoce tanto, y para el que la conoce también, poder estar recorriendo la feria del libro, encontrarse con que la universidad tiene su stand, que está representada ahí, y bueno, ver todo el contenido que tenemos en cuanto a libros, y quizás cosas que mismo a gente de la universidad a veces no sabe qué pasa en la universidad. Muy interesante. Facundo, puede ir cualquiera, entiendo que hay descuentos y demás para estudiantes, jubilados, y eso, quiero destacar que desde la feria del libro se anunció que va a tener dos horas gratis de 20 a 22, de lunes a jueves, así que también, de alguna manera, es ayudar y abrir un poco a quienes no puedan acceder. Sí, está muy bueno, es una acción que la verdad que es muy recomendable para todo el mundo, y si me dejan, les robo un segundito para recomendarle también y recordarle a la gente que el jueves, viernes y sábado va a ser la Feria Educativa, también organizada por Extensión Socioculturales, así que bueno, invitamos a todo el público que nos siga en nuestras redes sociales, en un ambiente socioculturales, y también se informe un poquito de lo que es la Feria Educativa, que ahí, bueno, van a poder ver, es un evento dedicado a todos aquellos que están por empezar la universidad, y para los que saben qué carreras van a estudiar, los que no saben, ahí van a poder encontrar todos los talleres de orientación vocacional, las charlas del curso de ingreso, bueno, este jueves, viernes y sábado no se la pueden perder. Bien, es libre y gratuita la nuestra, ¿eh? Mañana hay actividad en la Feria del Libro, primero de mayo, no sé, ¿abre? Tengo entendido que está abierto igual, pero nosotros en el stand no tenemos ninguna actividad especial mañana, pero bueno, sí pueden pasar y va a estar el stand. Bien, bien, y quedan unos cuantos días todavía, así que para... Hasta el 13 de mayo, hasta el 13 de mayo. Muy bien, ¿eh? Viste que se va como acercando el final y vos decís, tengo que ir, tengo que ir, y decís, ¿cuándo voy? ¿Cuándo voy? Totalmente, no cuelguen porque pasa rápido el tiempo, y la semana que viene hay un montón de actividades en el stand, que para los que les gusta la poesía, la escritura, todo eso, son actividades que están muy buenas, interactivas, de hecho algunas con mic abierto para que puedan pasar y también participar, uno con sus propios poemas, y bueno, no se la pueden perder. ¿Cómo viene la expectativa? Uno ve que también es un lugar de venta de libros, escuché que había algunos... Claro, ¿hay gente o no? Sí, no solamente la falta de gente, sino el tema de la venta, ¿no? Podés ir a visitar, es una buena salida, pero de acá que compres... Claro, que la universidad, digo, no necesariamente tiene que vender libros, pero sí, ahí están, que van con una apuesta fuerte, ¿no? Que es un lugar de venta de libros, y bueno, es una posibilidad de que se vendan muchos libros, ¿o no? Claro, a ver, yo creo que quizás para la universidad no es la prioridad, pero sí, es verdad que por ahí tenés otros stands que van con esa idea, y vos ves que le dan quizás más importancia a eso. Yo, lo que me dijeron, tengo entendido que viene bastante bien en cuanto a cantidad de gente, la Feria del Libro, así que, bueno, como les digo, yo a todo el mundo que esté ahí dudando si ir o no, les recomiendo que vaya, porque es una experiencia que no te podés perder, y que obviamente se pase por nuestro stand de la universidad, que ahí va a poder encontrar diferentes libros que tienen que ver con la uni, que se venden a un precio muy accesible, y también, bueno, ver todas las actividades que tenemos en la universidad, informarse, que está buenísimo, la verdad. Bien, genial. Muchas gracias y éxitos, ¿eh?, para lo que queda. No, gracias a ustedes, chicos, por los minutos, les mando un saludo, y bueno, estamos hablando por cualquier cosita. Gracias, Facundo. Gracias, Facundo del FAU. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad, EPM 89.1. Siempre cerca.